hola quería tomar la oportunidad para darles un tour de nuestro nuevo edificio síganme y yo les voy a mostrar este que estamos aquí si miran esta es nuestra sala cuando entra pueden ver a nuestra manager de la oficina se llama maddie cuando ustedes lleguen o ocupen algo este solo tocan el timbre afuera y ella los va a recibir este si miren aquí al lado derecho tenemos nuestra cuarto de conferencia aquí es donde hay muchos entrenamientos juntas aquí se hacen muchos tratos muy bonita la oficina como miran la visión de los arquitectos y del dueño súper súper moderno con un poco de estilo industrial bueno seguimos para la sala este que es mi área más favorita como ustedes ven la tenemos acomodada con sillones ustedes pueden llegar aquí tener una junta los que trabajamos aquí a veces nos sentamos aquí para hablar de negocio para charlar un poco de la familia este y como ven tenemos una mesa de billar que es el pasatiempo favorito de algunos que trabajan aquí este algo súper súper chido son las oficinas que pueden ver que están alrededor de la sala por ejemplo está aquí es una que compartimos con mi esposo y si ven este que sigue con el mismo estilo pueden ver en la pared la foto de mi niña este para los que están interesados este formar parte de nuestra agencia estos son algunos beneficios de estar con y con rock rock y que tienen acceso a oficina y a este espacio ok ahorita vamos a subir para arriba este para enseñarles otra área súper súper chida este síganme estamos subiendo los escalones créanme que si trabajan aquí van a ganar mucho ejercicio subiendo y bajando pero vale la pena como ven aquí este tenemos nuestra área que le llamamos el área de nes este tenemos sillones muy cómodos este no es sólo puro trabajo a veces jugamos un poco este tenemos un nintendo este a veces cuando estamos un poco estresados podemos llegar jugar un juego ver un poquito televisión este súper súper chido les digo que no hay oficina como la de nosotros este aquí tenemos a mano derecha este es nuestro cuarto de conferencia número 2 como ven este seguimos con el mismo estilo moderno industrial este como miran aquí tenemos muchas ventanas a su día a día hay mucha interacción entre compañeros de trabajo y como les digo hay muchas cosas que están pasando quería mostrarles este esta área si ustedes ven tenemos lámparas únicas no sé si las quien las hizo pero están súper chidas me encanta nuestro espacio porque donde quiera que vas está muy bonito aquí tenemos la oficina del jefe del mero mero el uno de los fundadores de nuestra compañía que le damos mayoría de crédito por este diseñar este lugar aquí tenemos nuestra área de trabajo si tú eres una gente aquí también puedes llegar a trabajar en muchas ocasiones aquí llegamos y tenemos juntas tenemos entrenamientos y al lado izquierdo aquí puede ser que tenemos espacios para la oficina que es también una área donde puedes llegar a trabajar como agente súper 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 cool ya ves este el color negro este el edificio mantiene muchos de sus estructuras originales que le da como un look muy industrial que es algo que nos encanta aquí este puedes aquí estar trabajando y convivir con todo mundo porque todo se ve está súper súper chido bueno vamos a regresar abajo para mostrarles otra área muy favorita mía síganme porque este es nuestro secreto no muy secreto este nuestra oficina tiene acceso a una área afuera afuera donde puedes salir a relajarte un ratito pero lo más 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 chido es de que está conectado con un una sala una este está conectado a un coffee shop no sé cómo se dice en español pero venden café este como pueden ver aquí tenemos un área donde puedes llegar a trabajar este muy verde muy bonito muy relajante en la noche se prenden las luces también si estás trabajando en la oficina si vienen a una junta aquí se pueden este sentado si un día sólo quieres venir a trabajar o leer un libro pues te invitamos porque es un ambiente muy 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 relajante y bueno creo que eso es lo lo más especial muchas personas no saben que tenemos esta área este pero aquí estamos cuando gusten nos pueden visitar podemos pasar a dar un café queremos recordarles que si ustedes están interesados en recibir su licencia de bienes y raíces y les interesaría este trabajar con nosotros este mándanos un mensaje les podemos dar un tour personal este si ocupan una ayuda para comprar casa vender su casa o invertir déjenos saber porque ya saben que estamos a su servicio espero les haya gustado este vídeo como siempre este denle like compartanlo y suscríbanse para que miren más contenido que tendremos pronto gracias adiós gracias